¿Quién tiene tiempo de leer? Ahí están yo creo que los problemas con los cuales la poesía, y no solamente la poesía sino la literatura misma, pierde un poco de fuerza y se ve un poco derrumbada por los medios. Vemos telenovelas, las películas de Watkins, que siempre van a estar basados en un cuento literal. Siempre van a estar basados en una inversión de una novela. O sea, no están haciendo nada nuevo. Lo renuevan un poquito, lo contextualizan en el lugar, en el tiempo. Pero estamos viendo las mismas historias de Tenicienta, estamos viendo los mismos juegos de Pinocho, de Bulbo, o sea, nada más que otros personajes, ¿no? Pero es más fácil, es más divertido, más entretenido. Quiero agarrar un texto y poner a trabajar la mente, la imagen, la creación, las imágenes que uno suele crear en su mente, ¿no? La imagen es distinta de todos los lectores, creo. Yo sé que existe algo bien interesante de que, más que haya perdido vigencia, sí se hubo que haber perdido interés. Pero entonces yo me pregunto si hace 100 años la gente tenía más interés por la poesía o ha sido el mismo. Yo creo que no, a mí me parece que desafortunadamente para los que escribimos por la poesía, poca es la... pocos son los lectores, y esto no es nada nuevo, porque también es algo difícil, ¿no? Ahora, en el contexto que es México, como lo veo, a lo mejor en el contexto que tenemos, puede ser que, ahora, que haya... que los intelectuales, por así decirlo, han tenido mucho más poder ante los medios de comunicación, me parece que... me parece que el interés de la poesía puede subir y bajar mucho, pero no dista de... 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 de hace 100 años, de 150 años. Me parece que el número de lectores, no sé qué tanto pudo haber aumentado en el 850, y a hoy 2008, ¿cuánto puede haber aumentado en la poesía, no? El número de lectores, y... Y en la cuestión de... o sea, ahí sí, sí, me dijeron un poco, me parece que el interés va así como en una... en una media, o sea, no... No sé, me parece que la... la tecnología, lo que sí ha hecho es no tanto alimentar la poesía. Primero, antes, otra cosa, yo creo que es que es el rey que sigue, me parece que... chicas no hay poesía, sí, sí, por supuesto, todo lo que vemos es poesía, sí, la caída lenta de la hoja, bueno, todo eso es, o tú eres el poesía, depende de cómo tú lo veas, ¿no? Claro, es la policía. No sé, ya, ahí depende el hecho de cómo lo veas, pero... 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 pero vamos, o sea, la poesía, la esencia y la importancia de la poesía que se está en el bien, o sea, o la que va a ser una religión, me parece que... que... que el hecho de que esta empresa viene... 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 bueno, bueno, eso también le cortan de todo esto, ¿no? no... pero... permite que esté escrita, que llegue a otros sectores y que necesite esa tradición oral. Por ese lado, y por la tradición oral de la poesía, básicamente no... no creo que esté en cuestión si... si el hecho sigue vigente o no, o... 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 o la prosa poética, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas, pero que cada una tiene una cosa... es una tecnología para la poesía misma, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, me parece que lo que está sucediendo actualmente en la escena mexicana es que el poeta, más que la poesía, sí, también se alimenta el lenguaje que va avanzando, ¿no? Ahora con esto que tenemos el internet y el de chat y todo eso, que también ya se incluyen en el mundo, pero más bien está alimentando al poeta para que tenga otros escenarios de cómo llegar al espectador... o sea, yo creo que va por ahí el asunto. O sea, si es que se ha insertado, más necesidad que no, el lenguaje tecnológico, el lenguaje de los más... de los más tecnológicos en la poesía. Entonces, como lo decía Hugo, es ese contexto en el que vive el poeta y tú estás avanzando en la poesía con ese contexto, con esas palabras, con ese lenguaje que finalmente está vivo, va cambiando. Pero la tecnología, entiéndase internet, entiéndase los blogs, es como que ahora en sí hay una investigación importantísima para todos los grupos que están haciendo cosas, crezcan o no, se quedan ahí o no, eso no importa, pero están siendo un escaparate muy importante y además infinito, pero no infinito. Pero creo que es un medio para que el poeta exponga su trabajo. Ahora, tenemos tan... o sea, las jornadas laborales son tan grandes, pero la verdad es que yo creo que también... el cambio de mi vida, cuando tenía coche, no estaba yo en un alto, le voy a pasar a los habitantes, a lo mejor no les va a importar el mismo que yo voy a tratar, o que yo quiera hacer, o que estoy escribiendo mi cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo fuera ella, si tuviera una jornada de cinco en la mañana a ocho en la noche, o la jornada que sea, yo... Claro. Llegaría y le dije, o sea, a mí me respondría a ver la tele, ¿no? Alguna vez entrevisté a Robert Cate y me decía, y este... Y ella, y me preguntaba, ¿qué haces en la noche? Y dice, bueno, esto no da mucho, la verdad es que yo no lo llevo. Pero la verdad es que yo llevo a ver una serie policiaca, ¿no? Hasta los niños de cinco años. O sea, lo que me lo sé es que sí es todo lo que es que estos años de baño, ¿no? Entonces, es un obrero que... Bueno, tiene que estar a la mente, no tiene que poner el cerebro a renojar, ¿no? O a veces decimos... Entonces, bueno, finalmente lo que estoy planteando es que son mis puntos escenarios los que están dirigidos, ¿no? No quiero decir que es el número mejor, quizás, ¿no? Por la tecnología, yo creo que... Bueno, al decir yo... Y quería preguntarle algo. Entonces, ¿qué creen ustedes que se debería de hacer o que se debería aportar a la sociedad actual para que empiece a implementar el número de los dos? Pues... Mira, yo creo que están haciendo los que están poéticos, me parece que es una... Una impresión muy buena que sí logra atrapar al espectador. Bueno, yo estuve... Yo lo vi cuando... En el concurso de Bejo del Cierro, dice... Del RIN, en el Centro Cultural José Martí. No solamente estábamos los poetas, sino... Se juntó, yo creo que quizás 300 personas, que quizás no tenían nociones de lo que era la poesía, pero estaban entretenidas escuchando a los poetas lo que estaban diciendo. Y creo que algunos se fueron conectados a que la poesía no solamente es intelectual o compleja, ¿no? Que la poesía también puede ser accesible. Que, bueno... La poesía sucede variante. Hay poesía académica. Es muy accesible al lector. Y ese es un medio importante, ¿cómo no? Yo creo que la poesía... Bueno, desde los legos que hacían ya las enteras del campeonato de poesía, ¿no? También de dramaturgia, ¿no? Entonces, la cuestión oral es importantísima para dar la distinción a la literatura. Y si no... Pasa con que recordemos a veces a los abuelos que nos contaban las leyendas del pueblo, ¿no? Mi abuela... Cuando yo se dejaba dicho, contaba... Que en ese pueblo llamado La Huerta, pasaba la carreta del diablo, ¿no? Y... Y eso me acuerdo que se pasa hasta la fecha. Y se pueden seguir pensando que pasa la carreta del diablo frente a una iglesia. Eso es lo mismo que nos contaba de la leyenda. Pero yo creo que es magia, es literatura. Es ficción. ¿O qué es la poesía también? Es una pregunta que quería preguntar. Bueno. Bueno, hay nada más que... Algo que decía Hugo. Eh... Que se hace estar bien importante, ¿no? O sea, generalmente... Quiero... Yo te quiero contar una misma, ¿no? O sea, que a mí me parece algo... Pero sí me parece que mucha gente que no ha tenido contacto con la poesía. Es algo demasiado intelectual, demasiado elevado. O sea, que... Bueno, no se entienda, ¿no? Hay poesía académica, hay una poesía muy intelectual. O sea, por uno de los que hemos producido, lo cual no está mal, no está excedente. Pero también, eh... Bueno, ahí ya son los grupos de los lectores, como a nosotros no suceden. Pero... Yo quiero compartir esa anécdota, porque fue algo que a mí en persona... Igual que yo vivía en provincia, en Córdoba. Tenía unas personas que no tenía una amiga, y se dedicó a estudiar a las escrituras nacionales. Pues yo, ¿verdad? Pues yo le dije, bueno, hasta que lo editen, ¿no? No. Pues con la escritora y así, no, 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 no. Entonces, llevé una... Entonces, llevé un libro de poesía. Y no me van a creer, iba a parecer un recuerdo. De verdad, no me van a creer. Pero ella vio el libro. Y entonces, no me pregunta qué es poesía. Y me pregunta, ¿qué es esto? Y entonces yo me quedo así, ¿no? Y 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 yo me quedo así, ¿no? Que haya viajado muchísimo y todo, ¿no? Y... Te fue en la zona, ¿no? Entonces... Y... Y creo que es muy valioso. Yo no sé por qué decirles. Bueno, así como soy abogada, yo no sé por qué decirles. Dice, ¿qué es esto? O sea, yo no sabía lo que se estaba enfrentando. Porque ya no sabía ni un poco así, y nunca lo he quedado en la frente. Pero, pues... A mucha gente, a la mayoría, nosotros sí no sé real la docía. Pero a mucha gente no mucho es real. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces... Y se habla mucho más atrás. Nada más allá de que... De que sí, los... Los... Los vocales están buscando a través de la tecnología, de los post... De... 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 De...